Hola a todos, ya estamos aquí una vez más con una nueva entrevista para el bichólogo y hoy tengo el placer de contar con Héctor Gago, él ha estudiado ambientales, ambientólogo, creo que se dice así, y tiene una experiencia laboral muy interesante. Lo conocí por un comentario que me hizo en el blog y desde entonces, hablando un poquillo, me enteré de que estuvo trabajando en una reserva de bisontes y luego ha hecho un viaje bastante alucinante a Sudamérica. Bueno, nos va a contar un poquito de toda esta experiencia suya. Bienvenido Héctor. Hola, muchas gracias, encantado de estar aquí. Gracias a ti por cederme un poco de tu tiempo y bueno, vamos a empezar aquí a que nos cuentes esa historia tuya, que a mí me resultó muy interesante y muy curiosa. Tú, por ejemplo, nada más acabar la carrera, empezaste a trabajar en la reserva de Valdecerrillas. ¿Cómo terminaste siendo su director técnico? Y bueno, la verdad es que parece más complicado lo que es. Mi corta experiencia y siempre lo diré porque aún soy joven y tengo muchísimo que aprender. Bueno, empecé, pues yo creo que un poco la misma línea que empezamos todos. Yo estaba estudiando la carrera de ambientales y bueno, aquí se hicieron unas prácticas de empresa. Como empezamos todos, escojo un poco de experiencia porque la teoría tienes que aplicarla. Empecé la reserva de Valdecerrillas, es una reserva de fauna que está en Melagéver, en Valencia, conectando prácticamente con Cuenca. Y bueno, es una reserva de 400 hectáreas que tiene sobre todo el víboros ciervo, corzo, muflón, jabalí. Y empecé a trabajar un poco de todo, a tocar un poco todos los sectores de educación ambiental porque había muchas visitas. Empecé a tocar la parte técnica, gestión y conservación de espacios naturales. Y bueno, estuve allí, hice muchas horas de prácticas y muy lejos de casa, prácticamente para subir todos los días, pero lo que le gusta a uno, pues lo hace con mucho gusto. Y después de hacer las prácticas me quedé trabajando allí, trabajó mucho la educación, como te decía, con muchas visitas y demás y empecé a gestionar la parte técnica. Entonces, bueno, surgió una iniciativa que fue la reintroducción del bisonte, la futura reintroducción del bisonte europeo en España. Abrimos ese proyecto, abrimos un proyecto de emuladar Wittress. Abrimos una serie de proyectos en los que, bueno, cogí un poco de responsabilidad y al final la acabé como, bueno, como director técnico allí el último año que estuve. Vamos, que ha sido un proceso totalmente natural, digamos, ¿no? Desde las prácticas, poco a poco, de lo que estoy implicando. Con lo cual, es verdad que las prácticas, aunque a veces se aprovechan algunas empresas, pero realmente, si están bien hechas, pueden ser de mucha utilidad para los estudiantes, ¿no? Como en tu caso, que terminaste incluso trabajando en la misma reserva. Y claro, yo creo que he demostrado, incluso eso, demostrado que te está gustando a veces. Claro, claro. Por supuesto, el estar comprometido con lo que uno hace y disfrutarlo creo que es fundamental, si quieres terminar trabajando de lo que sea, no solo ya en biología, sino en general. Bueno, cuéntame, ¿por qué se crea una reserva de bisonte europeo en Valencia? ¿Cómo surge esa iniciativa? Y, bueno, ya nos comento un poquito más cuáles son las especies que se pueden ver, pero bueno, háblanos un poquito de ello. Sí, mira, la reserva de Valdecerría, donde estaba trabajando yo, bueno, pues es una reserva que se creó con el Icona, en el 72. Y, bueno, a raíz de eso, que fueron 400 hectáreas de vallados energéticos, se introdujeron, bueno, pues esos ciervos rojos, unflón, jabalí, etcétera. Esa reserva estuvo abandonada durante mucho tiempo y, bueno, gracias a, digamos, lo que era mi socio cuando estaba allí, el gerente de la empresa que gestiona todo aquello, se cogió el proyecto de nuevo para la finalidad en la que estaba, que era conservación y educación ambiental. Entonces, bueno, desde 2010, que se llevaban gestionando visitas para que se viera ciervo en semilibertad, poblaciones de muflones, pastando, etcétera, y darle un poco un enfoque que no es el enfoque de cautividad que, bueno, que todos vemos en los zoos, etcétera. A raíz de eso, buscamos una clave diferenciatoria que era, pues bueno, el proyecto del visonte europeo. Darle un poco más de sentido a un poco a lo que hacíamos en el proyecto. Y decidimos empezar a mover el proyecto. En 2011 se empezó a mover, en 2012 entre yo, si no me equivoco, 2012-2013. Y, bueno, empezamos a ver que sí que era posible hablando con la asociación del visonte europeo aquí en España, cuyo responsable es Fernando Morán, que es el presidente, es un veterinario estupendo, que es el responsable de todos los transportes. Vimos que ya había tres reservas en toda España que gestionaban visonte europeo y sus visitas, su educación, su conservación. Y dijimos, ¿y por qué no? Pues adelante. Y fueron dos años prácticamente de pelea continua porque estos bichos son muy difíciles de gestionar en cuanto a que tienen que bajar de Polonia, Holanda, del norte de Europa y facilitar el transporte no es algo que sea, bueno, que sea algo que pueda hacer todo el mundo. Entonces, bueno, hablando con unos y con otros, presentando los proyectos, convenciendo a mucha gente de que es un proyecto muy bonito, pues abrimos el visonte europeo, el proyecto del visonte y la primera tanda llegaron cinco ejemplares a Valencia. Los primeros cinco ejemplares en toda la vertiente mediterránea. Y, bueno, estaban en un recinto hallado y luego se soltaron, sobre todo, pues eso, en Pinar Mediterráneo, que es lo que queríamos comprobar y que se pudieran adaptar bien. Muy interesante, muy interesante. Has dicho que hay cuatro o cinco, no recuerdo cuándo has dicho, reservas ya en España. ¿Cuáles son? ¿Ya sabes? Sí, claro. Empezaron sobre todo en el norte. Empezaron en San Cebrián de Mudá, empezaron en Valencia y, bueno, hay varias reservas que están comenzando, que quieren comenzar. Sobre todo pues en Burgos, en Atapuerca Viva y eso es un poco la dinámica que llevan ahí arriba. Tienen mucha fuerza y están peleando mucho, como todos, para que, bueno, para que eso se lleve adelante y que las visitas y un poco del movimiento que se genere, se pueda financiar el proyecto y que se lleve adelante y que, por qué no, en algún futuro pueda haber, como ya ha habido en España, el visonte europeo. Sí, sí, sería un bonito sueño hecho realidad. Bueno, cuéntanos un poquito también sobre cuáles son las atribuciones de un puesto como el tuyo, de director técnico de una reserva del tipo de Valdezarrillo. Y también cuéntanos también si solo, supongo que no, ¿no? Pero bueno, supongo que trabajáis no solo con visontes sino con el resto de animales, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis normalmente o qué es lo que hace un director técnico en una reserva así? Sí, la verdad es que ya sabes que como todo, nuestro ámbito es un poco interdisciplinar y nos tenemos que dedicar a un poco todo, no solo una cosa. Entonces, sí, evidentemente yo cuando estuve aquí, desde que empecé, pues trabajabas, como te decía antes, desde educación. Pero cuando estuve director técnico, llevaba toda lo que es la parte técnica, la gestión del espacio, del recurso natural en el que trabajábamos, las representantes de áreas de final mediterráneo. Y bueno, empecé, si no me equivoco, el último año que estuve allí, estuve con un censo de fauna. Lo orienté sobre todo a Angulados para evaluar la calidad de las poblaciones de ciervo, de corzo, de muflón y de jabalí. Un ámbito que me gusta mucho, por cierto, que son las fototrampeas. Las cámaras fototrampeas que nos pueden ayudar mucho hoy en día. La verdad es que está muy avanzada la cosa. Bueno, además de esa parte de gestión de las cámaras, también llevábamos avistamientos, hacíamos esperas por la noche para evaluar también calidad. Y bueno, evaluábamos también calidad de flora, hacíamos transectas para ver zonas que no sabían visitantes, pero es un terreno muy grande y en un equipo pequeño, básicamente. Evaluábamos también, no sé, había un montón de cosas. La calidad del vallado, pues es un cinegético de pues unos casi 300 estadios de fútbol, pues ahí hay mucho alambarado que revisar, había mucho esportivismo, lo sigan viendo, desgraciadamente. Y bueno, hay que estar atentos siempre con todos los medios y eso es un poco todo. Revisar que todo esté bien y como te decía, como está en interdisciplinar, pues también había que saber arreglar un todoterreno, que se te estropeaba en mitad de un camino o saber tapar una tubería que eran las responsables de llevar el agua a los rebaderos, a los animales, por ejemplo. También hay que hacer eso. Sí, sí, pero al final, cuando estás trabajando en algo así, sobre todo si estás trabajando en medio del campo, tienes que aprender a ser un poquito, un chapucilla, ¿no? Hacer un poco, tratar un poquillo de todo al menos y defenderte. Sobre todo temas de todoterreno, que a mí me ha pasado trabajando y demás. Y es importante, ¿no? Que sepas un poco manejarte en situaciones así... Y si no sabes, aprende rápido. Inesperadas, sí, sí, sí. No te queda otra. Bueno, cuéntame, ¿cómo es trabajar con el mamífero europeo de mayor tamaño? ¿Qué peculiaridades tiene, no? Ya nos has comentado que, por ejemplo, una es el transporte, pero ¿cómo es trabajar con un bicho así de grande y de emblemático, no? Bueno, pues primero y principal, para trabajar es magnífico. Es un ejemplar, son ejemplares los que tuvimos allí, los que están ahora. Bueno, que para mí son mágicos. Todos los animales son muy bellos, pero esos en concreto los trabajé con cariño, porque tienen una mirada prácticamente prehistórica, ¿no? Las peculiaridades son que son animales muy grandes, que tienen un manejo un poco complicado, pues que, en principio, no son vacas, no son animales que se dejen llevar fácilmente. Y, bueno, en esas condiciones, normalmente las que se trabajan en medios naturales, los que están un poco aislados, no siempre puede venir el veterinario de turno a hacer un chequeo, sino que te toca aquí hacer el día a día, pues si tiene que curarle alguna herida, etcétera, y tienes que acercarte al animal. Y ese animal, pues eso, se hace más naturalidad de peso y sin problemas te puede lactar por el aire. Alguna topadita sí que me llevaba de alguna cría, la verdad. Entonces, sí, 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 tenías que echarle un par a veces, acercarte a ellos para evaluar un poco el estado y, en principio, llegar a un recinto donde estaba vallado con un pastor eléctrico, pero, bueno, era un poco complicado en ese aspecto. Además, la parte de educación, la que llevábamos, creíamos que era importante que fuera experiencial. Entonces, muchas veces se acercaban mucho a los animales, incluso dentro del recinto de los animales, aunque siempre con seguridad, y la gente, bueno, se quedaba flipada, ¿no?, estudiando la charla y ellos detrás. Y, bueno, tenían su riesgo, pero, bueno, era muy divertido, muy experiencial. La verdad es que tiene que ser impresionante. Yo creo que no nos hacemos... Sabemos que es un bicho grande, pero no nos hacemos una idea de cómo tiene que ser verlo frente a frente, ¿no? Debe ser algo impresionante e inolvidable. Es una pasada, es coger cariño al final. O sea, yo creo que se coge cariño con cualquier bichejo que esté trabajando por feo y pequeño que sea, así que si es algo tan grande y tan impresionante como es el bisonte, más aún. Bueno, ya nos has comentado que, bueno, que no es la única reserva que hay aquí en España y, por supuesto, tampoco en Europa, que los animales vienen de otras partes, ¿no?, de Holanda, de Polonia. ¿Cómo es la relación de esta reserva con otras reservas? ¿Y cómo se coordina, o se están coordinadas a nivel internacional y cómo es esa coordinación? Porque es un proyecto bastante grande. Sí, ya lo creo. Bueno, la coordinación, sobre todo, está a cargo, como te decía antes, de Fernando Mora, que es el presidente de la Asociación de Bisonte Europeo en España. Bueno, pues este veterinario lo que hace es encargarse de los transportes desde todas las zonas del norte, Francia, Alemania, Polonia, Holanda. Y, bueno, actualmente sí que hay bisontes en libertad, unos 300 ejemplares en libertad, en las zonas de Polonia, en Vianovecha en concreto. Y encargarse de esto, bueno, no es fácil, la verdad, porque tienes que coordinar muchos equipos. Un transporte venido del norte de Europa, cuando tú solicitas más ejemplares para tenerlos, bueno, pues para hacer un intercambio, no es nada fácil. Porque el hecho de que bajen animales del norte de Europa no solo van a ser animales para una reserva en concreto, sino que tienes que coordinarte con todas las reservas de España para que en una tanda vengan muchos ejemplares y que se repartan por toda España. Por lo tanto, un mismo o unos mismos camiones van a pasar de transporte, van a pasar por todas las reservas. Tienen que coordinar con ellos, muchas veces no les viene bien, sobre todo el tema de divulgación, que es muy importante en estos proyectos. Tiene que estar muy coordinado toda la prensa. Cuando, por ejemplo, llegó el bisonte aquí a Valencia, estaban atentos, retrasamos la llegada, porque otra reserva no les viene bien, bueno, etc. Entonces es un poco complicado. Pero al final sale, al final sale, hay intención y ganas. Por supuesto. Que bueno, la verdad que tiene que ser parte de algo tan grande y un proyecto como es la conservación del bisonte europeo tiene que ser algo intenso. A mí me gustaría saber que estoy colaborando y poniendo mi granito de arena en la conservación de una especie como el bisonte. Bueno, mientras que estuviste allí trabajando en la reserva, también tuviste cierta colaboración con la Universidad de Valencia. Creo que se llevaron a cabo algunos trabajillos y demás en la reserva. Cuéntanos un poquito sobre ello. Sí, sí, sí. Todo fue a raíz de un poco del censo que empecé, el censo de fauna con fototrampeo y demás. Y bueno, por las relaciones que tenía yo en la Universidad de Valencia, porque yo estoy allí. Y bueno, me enganché a dos profesores. No, es broma, ¿no? Pero se vinieron conmigo porque les interesó el proyecto que se estaba gestionando allí. Y bueno, actualmente, si no me equivoco, ahora ya no, porque ya estamos en agosto, pero prácticamente hasta el día de hoy estaban cerrando un par de proyectos de final de grado y final de máster, alumnos de la Universidad de Valencia, siguiendo un poco el censo de fauna que se llevaba. De hecho, creo que empezaron con carnívoros también, con la parte de mustélidos. y ampliaron a una parte de consumo de biomasa de estos animales, de los bisontes, ¿no? Porque un objetivo por el que vinieron aquí, aparte de la conservación, la cría y demás, era demostrar que hoy por hoy los grandes herbívoros pueden ayudar a la limpieza de montes, ¿no? Porque es un problema muy grande. En la Comunidad Valenciana, sobre todo, la gestión de limpieza de montes, bueno, ya sabes que todo esto es un polvorín, básicamente. Exactamente. Entonces, los incendios se acometen cada dos por tres. Llevar detrás un estudio que demostre que estos bichos pueden consumir una gran cantidad de biomasa y poder limpiar los montes, era algo que nos parecía muy interesante y que, bueno, que ese estudio está ahí en la Universidad de Valencia. Muy interesante también. Claro, la verdad que es un tema curioso y que yo creo que muchas veces la gente no lo piensa, pero cuando se pierden estos grandes herbívoros de los ecosistemas, una de sus funciones principales precisamente es mantenerlo limpio, digamos, de eliminar biomasa, como has comentado. Y en sitios tan calurosos como Valencia, bueno, y en España en general, donde los incendios en verano son un grave problema, pues el hecho de que haya toda esa vegetación seca que no ha sido consumida es un problema muy grande de conservación y, bueno, de seguridad, incluso para los seres humanos, ¿no? Que muchas veces los incendios terminan cercando pueblos y ciudades. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar un poquito el tema de la reserva, que a mí realmente me apasiona y me parece que tiene que haber sido una experiencia genial. Pero vamos a hablar de otro viaje, de otra experiencia que has tenido, que además fue justo cuando estaba contactando contigo, que te fuiste para allá. Y creo que también es una experiencia que tiene que ser alucinante. Has ido, si no recuerdo mal, a trabajar unos meses en Argentina con la Conservation Land Trust, que es una fundación que trabaja mucho en Sudamérica. Creo que en concreto eran los esteros de Iberá, o al menos has estado el tiempo allí. Y has estado, pues eso, trabajando o colaborando con distintos programas de conservación que lleva a cabo esta fundación. Hablas un poquito sobre ella, sobre Conservation Land Trust, y cuáles son sus líneas de trabajo en general. Ya sabemos que es un poco conservación, pero bueno, ¿cuáles son sus principales objetivos? Sí, bueno, pues básicamente la Fundación de Conservation Land Trust es una fundación muy importante a nivel mundial, prácticamente, y a nivel de Sudamérica la mejor de conservación. La suerte de poder estar ahí, ¿verdad? Aún hoy por hoy lo agradezco todos los días, ¿eh? Porque aprendí muchísimo. Esta fundación, los responsables de, digamos, de esto fueron Douglas Hopkins y Chris Tonkin, dos visionarios muy acaudados, con mucho dinero. De hecho, Douglas fue el ex dueño de Norfey, de la marca esta, de montaña. Y bueno, decidieron donar su dinero más de 100 millones de dólares, así que se hicieron pronto a la conservación. Y básicamente lo que hacían, hacían muchas cosas, ¿no? Pero en síntesis, lo que se dedicaban era a comprar tierras por toda Argentina y Chile, estos dos países, para poder restaurar su espacio natural, poder, en algunos casos, reintroducir la fauna que había desaparecido por culpa de mano del hombre. Y después de hacer todo esto, donarla a la nación, con la condición de que la protegieran como parque nacional. Entonces, todo esto al principio suena muy límico, pero hay algo que parece que no se ve, ¿no? Hay algo que no cuadra. Una persona que tiene tantísimo dinero, que dona tanto a la conservación, y para que luego sea fondo perdido, ¿no? Pues bueno, los primeros años tuvieron muchos distractores y hubo muchos problemas, pero al fin y al cabo se ha demostrado que es así, que este hombre y esta mujer son así. Y bueno, que en paz, es que no se nos duplastó aquí, quien se falleció hace poco, estaba yo allí justamente en Sudamérica, con un accidente en una piragua, en un lago, ¿no? Pero como se dice, el visionario se fue, pero la visión perdura. Hay un gran equipo de trabajo con muchísima gente trabajando, desde Argentina, Chile, Norteamérica, en California, donde está la sede, y bueno, la verdad es que es una gran razón por la que moverse. La verdad es que la historia es casi increíble, ¿no? El hecho de que alguien, supuestamente que siempre que las personas, está el concepto de que las personas estas tan ricas están un poco en su mundo y tal, y que decidan donar tal cantidad de dinero a la conservación y de una forma tan, tan altruista, ¿no? Porque muchas veces se hace negocio, aunque estés ayudando, estás haciendo también negocio, pero en este caso no. Y la verdad es que se ha convertido en una fundación muy conocida a nivel mundial. Y bueno, ya, después de lo que nos has contado, seguro que a mucha gente, a muchos de los que están viendo la entrevista se le han puesto los dientes largos, así que cuéntanos cómo te pusiste en contacto con ellos para lograr irte para allá, ¿no? Y bueno, en la verdad es que... Mucha gente está planteando. Sí, exacto. Pues bueno, un poco por... Porque yo estaba trabajando en la reserva entonces, estaba trabajando en Maldesarrillas, estaba como director técnico, y cuando empezamos el proyecto de la visión europea, tuvimos una buena divulgación, y gracias a eso, una de las personas que vino a ver el proyecto fue Ignacio Jiménez, que era el coordinador entonces de Fauna de allí, de los esteros de Vera, que es, digamos, un área protegida dentro de todas las áreas protegidas que tiene esta fundación. Vino a ver el proyecto, bueno, hablamos un poco de las dificultades del proyecto, de cómo un proyecto pequeño o mediano puede funcionar, cuáles son las claves, una persona, una gran persona, un referente para mí, un ejemplo a seguir. Y bueno, estuvimos hablando de que él venía de Argentina, justamente, porque él es español, desde aquí, de hecho, desde Requena, de aquí arriba, de Valencia. Y bueno, estuvimos hablando de que él nos invitaba a ver un poco todo aquello donde trabajaba, esas zonas aisladas donde trabajaba, y la gran importancia que tenía todo aquello. y tres meses después me fui para allá. Decidí que tenía que ver eso, eso no podía pasar. Y bueno, y ahí me planté, con un avión, con una mano por delante y otra por detrás, y dije, bueno, pues aquí vengo a aprender. Tuve esa gran suerte, la verdad. Así, y ahí. Sí, sí, al final un poco, la suerte de haber hecho contactos, ¿no? Y de, un poco, a mí la valentía, ¿no? De lanzarte ahí a la piscina, que no todo el mundo, aunque a toda la gente le gusta y sueña con ir para allá, pero todo el mundo se atreve. Bueno, cuéntanos también un poquito, pues, ¿por dónde te has movido allí en Sudamérica? ¿Se ha estado solo en Argentina o has ido yendo de reserva en reserva o de país en país? Cuéntanos un poquito cómo te has movido por allí. Sí, sí, ahí empecé, pues bueno, empecé en una pasantía en los esteros de Iberá. En principio me iba para tres meses, la verdad, no me iba para más, pero bueno, luego como todas estas cosas, te acabas liando, porque tú ansias de conocer más y tu mente inquieta quiere más. Entonces, bueno, estuve en tres meses en una pasantía en los esteros de Iberá. Bueno, estuve trabajando contra la telemetría en proyectos de reintroducción y después, entre pasantía y pasantía, digamos que siempre tenía huecos para poder viajar. Ya que estaba allí, pues bueno, vamos a viajar. Sí que estuve en otros países, estuve en el norte de Argentina en concreto, pegado a Brasil, estuve en Iguazú, estuve colaborando con el IBS, con el Instituto Biológico de Sudtropical, que creo que, por cierto, he visto una entrevista por ahí, sí, la he visto, la he visto, a Silvia la conocí allí, de hecho, un proyecto de Aguarete, colaborando, lo que hiciera falta, ¿no? Luego me volví a una pasantía también, un poquito más al sur, argentina, con la reintroducción del guacamayo rojo. Luego también tuve un pequeño espacio de tiempo, 15 días, me fui a Brasil a conocer, vamos, proyectos de conservación, el proyecto Lontra, el proyecto Tamar, que es un proyecto de nutria y allí, y bueno, un proyecto de tortuga marina y cómo se movían un poco el ejemplo de producción de biodiversidad, que siempre me ha gustado ese concepto y cómo se trabaja. Bueno, también estuve en la isla de San Alonso con el proyecto de Aguarete, estuve en el centro de investigaciones en el CIES, en las cataratas de Iguazú, que también, bueno, estuve en muchos sitios, la verdad, sí, sí, no desaproveché el tiempo. Es decirte que ha sido intenso y bien aprovechado, ¿eh? No has tenido ahí, no has sido precisamente turismo. No, no, la verdad es que no. Me marqué un objetivo, ¿no?, que es aprender al fin y al cabo y aprender a gusto, no porque te lo impongas, sino porque, bueno, viajando se aprende mucho aparte culturalmente y a nivel personal. Es que hay muchos ejemplos de biodiversidad allí y es muy fácil encontrar. Sí, yo creo que al final en este mundillo del medio ambiente, la biología, la conservación, yo creo que todos tenemos esa afán, ¿no?, por aprender. Y más si es un sitio así, ¿no?, que estás viendo, trabajar en directo en temas de conservación en sitios que son espectaculares, ¿no?, sobre todo, teniendo en cuenta que son tan distintos a los que estamos acostumbrados aquí en España, bueno, y en Europa en general. Bueno, cuéntanos un poquillo en qué proyectos has estado trabajando allí en eso. Ya no has hablado en general, bueno, así un poco en distintas cosas, pero bueno, cuéntanos con un poco más de detalle en qué consistía cada proyecto y cuál de ellos ha sido el que más te ha marcado, cuál ha sido la experiencia más inolvidable que has conseguido de todo, que supongo que serán muchas, ¿no?, y será difícil elegir, pero bueno, la que digas tú que piensas en ello es lo primero que te viene a la mente. y bueno, en detalle estuve trabajando en todos los proyectos de reintroducción que tienen a nivel de fauna porque un poco me dirigí a un objetivo, ¿no?, a conocer todo esto. Entonces, en principio, los tres primeros meses tuve una pasantía, como te decía, los estereos de IBA y bueno, lo que trabajamos allí era la reintroducción del venado de las pampas que es como, bueno, pues un ciervo que hay allí más pequeñito del ciervo rojo que tenemos en la península. Estuve trabajando en la reintroducción del oso hormiguero y el pecarí de collar, bueno, que sabéis que es como un jabón, ¿no? Entonces, ellos tenían estos ejemplares que se introducían en los estereos, que había mucha parte de sabana y mucha parte inundada. Los estereos de IBA pues tienen el tamaño prácticamente de la Comunidad Valenciana. Era un parque nacional enorme, pero ya sabéis que allí las distancias no funcionan de otra manera. Argentina, toda Europa cae dentro de Argentina que es enorme. Entonces, trabajábamos por la reintroducción de estos bichos. En el momento que llegué yo, los ejemplares ya estaban en libertad, estaban con collares radiotransmisores y lo que dedicábamos nosotros era monitorear las poblaciones, saber que estaban bien. Trabajábamos mucho con veterinarios, anestesis en campo porque, bueno, surgían problemas entre, o a lo mejor entre individuos o a lo mejor veíamos que tenían heridas, que tenían crías, que teníamos que monitorear también y se luchaba porque el proyecto salía adelante, que tuviera éxito, al principio dándole un pequeño empujoncito, siguiéndolos siempre desde lejos, haciendo un poco de mamá pato y hasta que al final se lance, bueno, por ejemplo, en concreto el del oso hormiguero que era el más avanzado, cuando llegué yo estaba prácticamente quitando collares porque, porque, vamos, iba a lanzar y había más de 60 ejemplares por ahí, por la sabana. Luego acabé, en enero, acabé esa pasantía, estuve trabajando el proyecto de Guacamayo, que también la misma fundación en los estereos libera, y era para la reintroducción del Guacamayo rojo. Estaban en una zona muy aislada, la verdad, como todas, también era muy interesante porque era muy intensa la convivencia y lo que hacíamos allí era favorecer la, digamos, la musculatura de estos animales en unos jaulones, fabricamos un jaulón de prevuelo, digamos, para alimentar todo este proyecto y en un futuro se iba a liberar una tanda de varios ejemplares de Guacamayo a los estereos liberados y, bueno, con todos los estudios que ello conlleva, ¿no? De hecho, el responsable estaba haciendo el doctorado allí, entonces estudiaba también, se hacían trasetas de vegetación para ver qué tipo de frutos en un futuro comerían estos animales y sean aptos y trabajamos algo que me apasiona que es la etología de estos bichos. Fue un gran formador, Fabián Gabelli, que es, bueno, una persona que trabaja en el mundo del cine, entrenando animales para que salgan en películas, pero aparte es profesor de la Universidad de Biología de Buenos Aires y, bueno, sabía muchísimo, estuvimos una semana con él aprendiendo mucho sobre la etología de este animal para poder pesarlos porque el manejo es muy complicado de estos animales. Bueno, te hacen caso. Entonces, bueno, teníamos que enseñarles a que se pesaran las balanzas a diario para ver cómo bajaban y subían el peso, enseñarles a comer, digamos, a enseñarles ciertas pautas de comportamiento para poder llevarlos de un lado a otro en la jaula y poder manejarlos con un poco más de presteza para que en un futuro podíamos liberarlos y dar esa parte de apego a la persona y que en un punto no podían volar por allí por los esteros que no es un terreno muy fácil, la verdad, son zonas inundadas con parches de salaparanense y entonces, bueno, era un poco complicado. Allí también estuve un par de meses, luego estuve en la isla de San Alonso trabajando con el Yaguareté, estuve viendo el proyecto sobre todo la responsable que era Karina Sporrin que fue la responsable por cierto de carnívoros aquí en el bioparque durante mucho tiempo y luego estuve para allá, una danesa, una persona increíble también, una persona muy metódica y me enseñó muchas pautas con las que se trabaja y también fue muy intenso porque era una isla donde había una serie de recintos muy bien montados, muchos recursos y que trabajaban con una hembra en concreto, la llamaban Tobuna, una hembra de jaguar y esa fue de hecho una de mis mejores experiencias, el primer encuentro en un sitio tan aislado con un jaguar que bueno, ya sabes, es que somos de aquí, de España, aquí en el jaguar, esto es increíble. Y como trabajan allí, de hecho, bueno, era un centro de, se llamaba el CECI, Centro Experimental de Cría y Yaguareté, el objetivo era juntarlo con un macho que estaba llegando en ese momento cuando estaba yo y bueno, las crías las iban a tener en una zona aislada para que en un futuro poder liberarlas con unas pautas siempre de seguridad y poder repoblar con poblaciones de Yaguareté argentinas, que quedan muy pocos ejemplares. Bueno, un proyectazo también. Y bueno, por último, estuve en el UBS, como te he comentado, en el proyecto de Yaguareté, colaborando con ellos, con doctorados, que hacían varias cosas y en el CIES, en el Centro de Investigaciones Ecológicas Sultropicales, que lanzan muchos voluntariados, por cierto, y es una zona increíble porque estás en plenas cataratas de Iguazú, estás dentro del parque con lo que ello conlleva, con lo que, con lo que, del comedor al baño te puedes dar un puma o un jabón. O sea que, increíble, fue una experiencia increíble. Allí, en concreto, estuve haciendo un estudio de atropía y fauna, pero bueno, un poco de todo. Y bueno, ya sabes, la cara que se te pone cuando ves todo eso y no, no puede ser, ¿no? Sí, sí, eso fue mi último periodo antes de venir a España. Y de todos esos proyectos, ¿con cuál te quedabas? ¿O cuál es el que más te has dicho, esto ha sido lo más? Y bueno, la verdad es que lo pensaba mientras hablaba, ¿eh? Y yo creo que no me podía quedar con nada, muy complicado. Yo creo, bueno, por lugar, me he quedado con la selva, ¿no? Con la selva brasileña, argentina y el cataratas de Iguazú, porque era para mí una espinita clavada que tenía que verlo. Y bueno, caminar por esos territorios a machete en mano, abriéndote paso y viendo cómo la gente trabaja tan apasionadamente con el jaguar, es increíble. Las cataratas de Iguazú por la noche, con los arcoíris de luna, que no sabía que existían también. Y bueno, y con todo, me quedo con todas las experiencias vitales por los animales, porque básicamente es eso. Te entiendo, te entiendo. Yo tampoco sabría decirme, pero la verdad es que yo también tengo la espinita clavada en la selva. Cuando estuve en Perú no pude ir a ver lo que es la selva baja, estuve solo en la zona de Machu Picchu y solo lo que es el conjunto histórico y es algo que tengo ahí también pendiente de ir para allá. Entonces, te entiendo perfectamente. Ahora es tiempo para todo. Sí, sí, siempre. Está ahí en la lista y tarde o temprano lo conseguiremos. Bueno, una cosa que te quería preguntar es si has encontrado diferencias en cómo se vive y cómo se trabaja la conservación tanto aquí en España como en Sudamérica. Porque es verdad que en Sudamérica al tener tanto patrimonio y tal, a veces se piensa uno que están como más atrasados a nivel del desarrollo de ciertas... Pero en conservación, por ejemplo, trabajan mucho y muy bien. ¿Has encontrado tus diferencias entre ambas regiones? Sí, claro, sin duda, sin duda alguna. Sobre todo la diferencia más notoria han sido la parte de recursos. Creo que no hace, digamos, mucha mención a lo que es la conservación en general en Sudamérica. Lo que hay es una fundación que tenía muchos recursos y tuve un contraste muy grande del proyecto donde estaba al proyecto donde fui. Básicamente porque, aparte de recursos, había mucha biodiversidad y era más fácil trabajar en esos territorios. Entonces, esa es la gran diferencia. Aparte, la concienciación ambiental es diferente. Argentina, en concreto, está muy poco poblada. Hay muchas zonas rurales. Entonces, es muy fácil que haya fauna. De hecho, por ahí caminabas y los zorros se metían en casa, etcétera, de poder trabajar con todos los recursos que nosotros necesitamos para saber más sobre la conservación, pero que aquí, en España, en algunos proyectos, por falta de, bueno, pues de ayudas, porque básicamente trabajamos mucho con eso, pues no se puede. Entonces, te las tienes que apañar. También considero que es muy importante educarse primero en esta escuela, educarse, digamos, en los proyectos en los que no tienen recursos y tienes que ingeniártelas para hacer de todo. Pues la diferencia, yo no sé, ejemplo, era cuando estudiaba ciervos aquí y allí. Aquí los estudiaba haciendo esperas por la noche en zonas altas con polismáticos y nuevas poblaciones de lejos y allí te podías acercar a un metro con poder retransmisores en una zona donde ellos no estaban acostumbrados a ver a gente y así casi los podías tocar, ¿no? Entonces, bueno, claro, por supuesto que hay mucha diferencia y a nivel cultural, por supuesto, también, los argentinos son gente maravillosa y aprendes a que lo que tenemos conceptuado como por ejemplo el argentino y unos aires no tiene que ver con el norteño, no que habla mucho más fácil, no va la vida mucho más tranquila, al contrario, nosotros, los españoles y en general los europeos que hablamos muy rápido y mucho y vivimos a todo tren. A las que sí. Sí, sí, yo una de las cosas que siempre recomiendo es que para la gente que los chavales que están aquí estudiando es que viajen un poco, ¿no? y que se empapen de esas otras formas de trabajar, de esas otras formas de pensar, de esas otras culturas y creo que eso es algo muy importante pero como tú comentas hay muchas diferencias y no solo ya de recursos sino de formas de tomarse la vida, de formas de trabajar que creo que es muy enriquecedor, seguramente lo puedes corroborar, el hecho de poder compartirlas y de poder tomar parte de esas otras vivencias. Sí, básicamente es necesario y hay que salir fuera como tú muy bien dices en el blog hay que salir fuera porque aprendes y a veces más por supuesto la experiencia vital hace que amplíes tus límites y que de lo que estás aprendiendo absorbas pues eso, mucho más, un gran porcentaje más. Entonces hay que salir sí, efectivamente. Además creo que es importante lo que has dicho de la experiencia vital que ya no es solo a nivel de conocimiento sino a nivel de vivencia que creo que eso en cualquier trabajo pero creo que en la biología que además está en vocacional creo que es muy importante tener ese tipo de vivencias ya de no solo de oye, pues has aprendido a hacer esto o he trabajado con esta imagen o he estado en este sitio he estado viendo los arcoíris estos lunares o como tú has comentado cualquier cosa que es una a nivel de vivencia personal que yo creo que es muy enriquecedor y que también te ayuda a sobrellevar un poco esta carrera que a veces puede resultar un poquito ingrata si no sabes aprovechar y disfrutar cada rincón y cada recoveco que te ofrece bueno has hablado antes de voluntariado cuéntanos un poquito si la Conservation Land Trust o alguno de los otros organismos en los que has estado tienen algún programa de voluntariado o de prácticas para personas interesadas universitarios estudiantes etcétera tienen voluntariado si no me equivoco me enviaron me enviaron digamos una publicación pues están buscando gente para estudiar el cuatí ahí en las cataratas en Iguazú o sea que sí que tienen sí que tienen voluntariados pasantías donde te te pueden acoplar en casas allí en Iguazú y son muy interesantes o sea que animo a todo el mundo a que que vea esto o que haya llegado haya llegado la entrevista de este minuto que también es importante que se vaya para allá que les escribe que se vaya para allá porque es muy interesante el IBS en el proyecto de Iguazú también tienen algún voluntariado en cuanto tengan oportunidad de colocar a alguien seguro y donde estuve yo en Consenarios Island Trust sí las pasantías son un poco más complicadas porque son más selectivas pero sí que hay oportunidad de poder escribirles de poder contarles tu experiencia que tienes y por supuesto y como todo esto son zonas muy bueno son zonas aisladas para nosotros la verdad es que parecen muy aisladas pero no vamos al tanto y por supuesto luego en Brasil también el proyecto Lontra si lo buscáis en internet también tienen voluntariados para estudiar la nutria en varios pantanos que hay ahí por el suelo de Nápoles que es donde estuve en una isla de Brasil o sea que sí todos esos nombres si os suenan sabréis que hay programas para que la gente colabore que sí, sí de todas maneras toda esta información la pondré al final del post para que la gente pueda directamente ir a los links de cada sitio cuéntanos también ya si ya vamos a ir terminando cuáles son tus proyectos actuales y tus perspectivas de futuro ahora que has vuelto de allí de esa experiencia vital de los esteros liberales ahora que he vuelto cambiado como tú sabrás no somos los mismos cuando volvemos por supuesto que no bueno mis proyecciones a corto y medio plazo porque a largo plazo ya no lleva tanto bueno estuve trabajando con muchos doctorados y tuve mucha influencia de gente que estaba haciendo la tesis incluido tú que fue una una influencia muy grande también y estoy ahora de papeleos estoy metido en una tesis doctoral también en ecología de poblaciones y en concreto seguramente trabajaré con poblaciones de Atenevis al Girus y de Ignacios de Ponerizos en zonas periurbanas en zonas bueno es un poco pero estoy empezando así que la idea no está nada madurada y a lo mejor dentro de cuatro meses te digo otra cosa y ese es mi proyecto a corto y medio plazo aparte estoy trabajando en una empresa de medio ambiente bueno desarrollando proyectos de todo tipo acabamos de terminar un proyecto de voluntariado de aves huérfanas para digamos para favorecer el desarrollo de poblaciones de aves aquí en las zonas urbanas que caen en medio todos los años y hay gente que bueno que está dispuesta en voluntariados a ayudarnos y a salvar esas especies acabamos de terminar con eso ahora en el 15 de agosto empezamos con un proyecto de custodia de huevos de una tortuga hueva que ha desobado las playas del Saler ahora estamos justamente con el tema de difusión que es un gran equipo que lleva todo eso y estoy ahí también colaborando en todo lo que puedo y bueno empezamos con la custodia el día 15 de agosto y bueno todo ese tipo de proyectos en los que te metes porque todo todo tiene sentido ahí estoy yo claro que no te quedas quieto ese es el espíritu estar ahí siempre moviéndote y siempre avanzando bueno ya para terminar como acabo en todas las entrevistas todas las entrevistas ¿qué consejos le darías a aquellas personas que nos están viendo ahora que están disfrutando con todo lo que has contado y seguro que están ya dándole vueltas en la cabeza y que están deseando trabajar en el mundo de la conservación de especies amenazadas bueno consejos la verdad es que no estoy yo para consejos pero bueno si pudiera expresar en mi humilde opinión yo creo que lo primero que tiene que hacer uno al salir de esta carrera tan maravillosa es intentar como dices muy bien tú que esa es la clave salir fuera intentar aunque no tiene por qué ser Sudamérica yo tuve la oportunidad de poder planteármelo y poder ir porque está lejos pero no tiene por qué ser salir fuera y aprender lo que uno no puede aprender aquí de ninguna manera y no le pone ningún libro no puede entender porque cada uno lo vive a su estilo entonces el primer consejo sería que buscaran algún voluntariado que buscaran algún proyecto en el que que salían que salían de aquí y sobre todo tenerlo claro saber a qué te quieres dedicar que es lo más complicado de esto te quieres dedicar en este concreto como decías a las especies amenazadas pues a ver a qué especies a ver a qué quieres trabajar darle un poco de orientación un objetivo por lo menos a corto plazo y a ir a por ello porque como tú bien dices esto es muy pasional y esto hay que vivir pues bueno haciendo muchas horas y no tiene nada que ver el dinero con esto tiene que ver con ser un poco feliz que al final es el objetivo de esta vida entonces yo animaría a todo el mundo a que buscara algo porque hay vamos decenas de proyectos que tú pongas en el blog también que saliera fuera que aprendiera mucho y que bueno que al mostrar tu pasión al mostrar tu motivación por este campo al final la persona que esté allí contigo te reconocerá como persona que tienes que vas allí para trabajar y buscáis trabajo vamos que eso es un poco también la historia ¿no? eso yo creo que sería el consejo básico bueno pues muchísimas gracias Héctor creo que esta entrevista ha sido muy interesante ya no solo a nivel de contenido sino también porque es muy muy vivencial y muy motivacional que creo que es algo muy muy importante en nuestra carrera que a veces la gente está allá entra muy desanimada porque piensa que no hay posibilidades porque piensa que no es posible que no se puede trabajar con animales como los bisontes con animales como los osos hormigueros y piensa que la única salida pues es dar clase o dedicarse a investigar en un laboratorio creo que ejemplos como el tuyo son muy buenos muy enriquecedores un chaval joven que si no han acabado la carrera consiguió con esfuerzo y dedicación estar en una en una reserva que luego ha estado ahí experimentando un viaje iniciático ¿no? una experiencia vital allí en Sudamérica y que encima tiene esta fácil para comunicarlo y compartirlo con los demás muchas gracias de verdad bueno pues muchas gracias a ti por la entrevista y espero que hayas oído solo un poquito aunque sea solo un poquito estoy seguro que sí un saludo y estamos en contacto bueno un saludo chao hasta pronto